Tengo un tiradero aquí de papeles de los miles, ustedes. Fíjense ustedes que hay un dicho que dicen que no hay mal que por bien no venga. Uno a veces no toma ese dicho. Este, yo hoy tuve una llamada con una persona en la diaria porque no recibí los taxes el año pasado, el dinero que iban a dar. Y me encontré una carta, ustedes que me habían mandado, que la verdad yo no le había prestado. No te dio envidia la carta, pero yo pensé que no, una notificación si me van a poner dinero. Pero ya está esta fecha. Usted nunca ha habido el dinero en el banco y me comuniqué con la muchacha de los taxes. Después la muchacha me mandó un número de teléfono para que me comunicara con la diaria. Vengo yo, llamo ustedes para la diaria y me contestó una vieja por regla, si ustedes están agresivas. Y yo, ustedes que no padezco, de que el poquito pus que tengo se me caliente rapidito también. Y pues terminó la mujer y me dijo que no me iba a ayudar. Y terminé, y lo vieja tonta, le dijo yo así, porque me dio cólera. Pero uno, uno, cuando está enojado, ustedes no toman las cosas por el, por el lado positivo, como dicen. Y mi marido, ustedes había perdido el social y andábamos como locos buscándolo desde hace uno de ti. Y entonces ustedes buscando en este tiradero de los papeles aquí, buscando la forma que a mí me dieron de taxes del 2021, porque no le encontraba usted lo que la mujer me pedía. No la encontraba. Y entonces ustedes me encuentro el número, el social de mi marido. Más que mi marido, necesitaba una copia también que le habían mandado de migración, todo eso. El caso es ustedes, y le digo yo, después a él lo volteé y va a ver, y le digo yo a él, uno, cuando le pasan las cosas, uno a veces reacciona con enojo y uno no toma las cosas, este, con calma, ni ver ustedes que puede salir algo positivo. Digo, mire, si no me hubiera, si no hubiera sido que hubiera tenido que andar buscando esa forma de los taxes del 2021, no hubiéramos encontrado el número social. Ustedes y mi marido, pues, lo estaban pidiendo copia y le estaban pidiendo esa carta también. Y mire, gracias a Dios, ustedes los encontramos. Y el hombre andaba enojado porque decía que se lo había enrojado. Ay, no, ustedes, cosas que pasan en la vida. Ahora tengo que buscar una oficina en la hierra, es aquí cerca usted ir personalmente, porque ya más no vuelvo a llamar ahí a ustedes, porque yo soy muy... Yo no tengo paciencia a ustedes más cuando esa gente salen con el machete desde el vainado. Ay, ustedes, feliz tardecita, mis ustedes.